Muy buenas compañeras aventuras, ¿cómo andan todos? Bienvenidos nuevamente, soy Matías y el día de hoy nos vestimos de violeta y vinimos a Retiro porque vamos a tomar la E y vamos a cazar estaciones abandonadas. Lo primero que hice en Retiro fue acercarme a la cochera y ver si estaba en el Alstom Metropolis Series 100 y sí, está ahí. Este tren lo están usando para pruebas porque Metrovías quiere traer a los Alstom Metropolis Series 100 a la línea E, esperemos que sea pronto. Luego sí, fuimos para San José y esta estación tiene una historia especial que les comenté en mi video de la línea E que les dejo en la etiqueta, pero podemos repasarla, ¿por qué no? La línea E abre en 1944 y comunicaba General Orquiza con Constitución. Esta estación era compartida con lo que hoy conocemos como línea C. Pero en el 66, debido al poco tráfico, decidieron redireccionar la línea, construir una nueva estación San José y llevarla para el norte. Esto básicamente anuló la curva Constitución. ¿Les tiro un curioso? San José Vieja y Nueva coexistieron durante un año. Si bien San José Nueva fue inaugurada en el 66, la vieja no fue clausurada hasta el 67. Si quieren saber dónde está San José Vieja, tenemos que salir un poquito. Porque la estación vieja estaba por arriba de lo que hoy en día es San José. Entonces subimos por acá, por la escalera, y nos toparemos con esta puerta gris que vemos acá. Este era el viejo acceso a San José. Y bueno, como hoy en día es un taller de metrovías, vemos que tiene toda la seguridad biométrica para que no cualquiera pueda pasar. En la escalera, que es el acceso al andén que va a Retiro, vemos otra puerta metálica de acceso al taller. Y esta perspectiva nos permite notar mucho mejor la diferencia de años que tienen los azulejos que están más arriba, con respecto a los que están más abajo, que son 20 años. Saliendo de San José rumbo a Plaza de los Virreyes, podemos ver un poquito de San José Vieja. Oh bueno, el taller San José. Uno de los dos andenes fue demolido para la adaptación, pero el otro se mantiene intacto y sus murales están protegidos para que no se dañen. Más adelante, podemos ver el túnel que lleva a lo que hoy en día es San José Nueva. Luego vamos a cambiar de línea. Vamos a la línea A. Tecnicamente esta plataforma también está abandonada, pero como la estación se sigue usando, es lo mismo que Constitución. O sea, la estación se sigue usando, no está abandonada. Listo, siguiente. Saliendo de Plaza Miserere, tenemos un breve vistazo de lo que era Alberti Norte. Esta estación también fue abandonada, pero volveremos a ella más adelante. En estos momentos no podemos hacer otra cosa más que dejar que el tren nos lleve hasta Pasco. Usted está en la estación Pasco. Oh Pasco, nos volvemos a ver. Ya había hecho un video sobre esta estación. Lo pueden ver acá arriba a la derecha. Es más, fue mi primer video. Y sí, ahí está la protagonista de ese video. El andén de Pasco Sur. Aunque debo admitir que como es una semistación, es muy divertido ver como los trenes pasan a toda velocidad rumbo a Alberti. Vinimos hasta una de las dos estaciones que tiene la línea A, que son semistaciones en realidad. O sea, semistaciones viene porque justamente el andén está de un solo lado. Estamos en Pasco en estos momentos, que fue inaugurada en 1913. Antes era una estación de dos andenes, como cualquier otra, solamente que estaban defasados. El andén sur, al que hoy en día se lo conoce simplemente como Pasco Sur, fue clausurado en el 53. Dicen que fue por causas operativas. Pero otras teorías señalan que el atentado a la casa del pueblo, que está justo encima, generó daños estructurales a la estación. Y hoy en día está completamente tapiada. Así que vamos a caminar un poco por arriba, a ver si podemos ver los accesos abandonados de Pasco Sur. Y luego caminaremos de nuevo rumbo a Plaza Miserere. Pero vamos a ir a ver si encontramos los accesos de la otra estación y la última de este recorrido, Alberti Norte. Estos árboles de acá es donde originalmente estaba la casa del pueblo, que fue incendiada y, bueno, posteriormente demolida. Y si se fijan, acá tenemos una reja. Esta reja está tapando una escalera. No se llegará a ver, pero acá hay una escalera. Esta escalera baja hacia la vieja estación Pasco Sur, que hoy en día está clausurada. Fue clausurada en el 53, luego de tan solo 40 años de servicio. Y muchos hacen referencia al derrumbe de la casa del pueblo como su causa para cerrarla. Dicen que la infraestructura sufrió tanto, no llego a enfocar bien, pero sí. Acá abajo está la escalera. Wow. Caminar unas cuadras y cruzarse de vereda para llegar a estas chapas. Esto, que en estos momentos estoy pisando, es el viejo acceso al Alberti Norte. El cual fue claramente clausurado. Me gustaría que se pudiera ver, pero claramente no se va a ver nada. Por acá antes estaba la misma estructura que tenían todas las estaciones clásicas del Subtea. Y bueno, esta era la escalera que te permitía bajar. Y eran los trenes que te llevaban luego para Plaza de Mayo. Este, como que ya no tiene una explicación tan lógica como el tema de la destrucción de un edificio justo encima, como para que la clausuraran. Pero en su momento, Subterráneos de Buenos Aires alegó que cerrar, que cerrar Alberti Norte era lo mejor. Porque, por cómo estaban dispuestas las estaciones, como que los trenes frenaban y tenían que volver a avanzar en distancias muy cortitas. Y como que eso causaba desgaste. Y además no tenía sentido tener una estación con tan solo unos 200 metros de diferencia. Porque estaba Pasco, después Alberti, y era como 200 metros y otros 200 hasta Plaza Miserere. Ahora vamos a bajar, Alberti, a ver si podemos ver cómo está el andén hoy en día. Ok, a diferencia de Pasco Sur, Alberti Norte no está tapeado. Es más, o sea, déjenme ver si puedo... Ahí está, acercarlo. ¿Ven esa luz de ahí? Si enfocara. Eso es Alberti Norte. La estación no está tapada de ninguna forma. Está en su estado original. Sin embargo, no sé a quién se lo creo que sería una buena idea poner una pared ahí en el medio. Entonces los trenes que van para Plaza Miserere no te permiten ver. Y claramente por la cantidad de zoom que tiene no voy a poder hacer mucho. Pero esa pared de ahí no te permite ver cuando estás yendo con el tren para la Plaza Miserere. Pero cuando estás volviendo sí lo puedes ver. Así que bueno, eso que está allá es Alberti Norte. En retiro arrancamos y en retiro terminamos. Así que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el paseo. Si les gustó recuerden que pueden suscribirse haciendo clic en el botón de acá. O también les dejo otro video de los subtes por acá para que vean. Hasta entonces nos estaremos viendo la próxima. ¡Buenos viajes! ¡Buenos viajes! ¡Buenos viajes!